Ahora mismo te voy a dar una luz. Tú estáis provisando conmigo, claro, profeta, para tener más views en YouTube. Ay, pasaná más views en YouTube. Miren la qué bonita teta tienes tú. Me ven a un tollo. Infócalo para YouTube, miren la mara, pero al ver si un pica-pollo. Pasaste en ese primero, hasta de último en la cola. Fui tú una cola real que se creyó seco que tú. El profeta RD. Ay, dale, mi amor. Ok, ya. ¿Qué estás pasando? Tú eres el dica alma botellero. Sí, el rapero, dices que salió del guero. Dime, ¿qué se siente venir a los Juntes? Aquí dime, amangaste todos los cueros. Mierda, pero tú eres fea, pero el que te escucha hablar, estas son de las mujeres bonitas que no engañan por el celular. Es verdad, tú no razonas. Muy bonitos por el celular, pero son feos en persona. ¿Cómo que es feo en persona? Pero tú no tienes neurona, manito. Tú sí no razonas que es para el celular. Tú sí me estabas rogando, manita, para que te den mi WhatsApp. Claro que sí, es verdad, sin disparatada. Fue que como el lápiz me entró una llamada equivocada. Es verdad, tengo una actitud. Pero me decepcioné cuando yo te vi en Facebook. Es que tú no me viste en Facebook. Y por eso es que ahora mismo te voy a dar una luz. Tú estáis aprovechando conmigo, claro, profeta, para tener más views en YouTube. Ay, para sonar más views en YouTube. Mierda, qué bonita teta tienes tú. Es verdad, un tollo. Enfócalo para YouTube, miren a Amara, pero versé un pica-pollo. Ok, Amara, besé un pica-pollo. Y tú, mete donde hagas cualquier hoyo. Porque tú eres el líder de tú. Ok, dime, así empiezo yo. Mira, conmigo ahora usted se guayó. Dime, que tú eres profeta, es de y el flow. Dime, la pita, ¿no se te ve? No se ve, pero deja tu disparatada. Quiero que tú me miras así, con esa mirada sagrada. Es verdad, sin disparatada. Típico que me tiran botella, pero me enamoran con la mirada. Yo no te enamoro con la mirada. Lo que pasa es que tu mirada no me dice nada. Mira, yo sudo agua bendita, mi amor. Por eso es que me dicen yoja sagrada. Le dicen yoja sagrada. Usted la ven gordita y dice que, uh, pero en la cama se vuelve nada. La verdad no le paro a nada. Le presento un completo en vivo de una empanada. ¿Un completo de una empanada? Claro, él tiene la mente retrasada. Porque yo se lo pongo. Él habla de que es de empanada, pero míralo, él también está gordo. Yo estoy gordito porque yo sí soy real. Me tienen gordito las mujeres y también el freestyle. Es que yo sí soy real. Eso a base de botella también me tiene gordito el guacal. Ah, claro, el guacal. Sí, de verdad que tú no sabes freestylear. Porque tú crees que estás en avería el guacal. Claro que tú trabajas en la cervecería. Es verdad, tú sabes, sin palomería. Claro, mi amor, que yo trabajo en la cervecería. Es verdad, yo te veo bien, pero tú te buscas tu cuarto. Dijas de la teta, haciéndole sostén. Claro, haciéndole sostén. Y tú, rapeando, te tiran el contento. Porque no tienes talento. Tú eres de los que están siempre en este movimiento. Es verdad, tú sabes, yo tengo el mando. De lo que yo me estoy enfocando. Yo tengo el mando. Tú eres fea, pero ¿qué te está pasando? ¿Qué me está pasando? Lo que pasa es que conmigo tú te estás pasando. Tú ves, te tiras mi post-light. Ahora mismo yo te monto porque te hagas la que cae. Es verdad, sin razón. Muchos me dicen en esto el kindle improvisación. Te digo una cosa sin reacción. No te pegue mucho, no te puede besar. Tú no eres la lebrón. Claro que yo no soy la lebrón. Yo no soy un cuero. Es más, yo no soy un cuero. No. Porque yo me cotizo. Ella lebró. Claro, está por el piso. Es verdad, se compló. Tú eres peor que ella. Tú me lo diste a mí por una nota de voz. Es verdad que te gustó. Y el profeta ese día te conquistó. Espérate que no me tope, te conquistó. Ella hace rato, pa, que explotó. Porque ella no está de nada. Dime, dime, camarada. Es verdad, es que tú un profeta. Lo que pasa es que tus tetas son como energéticas. Y en la mano tengo a Magneto. Escúchame por sopala. Es que estoy como maniquí en el tema de Chimbala. Claro, sí. El tema de Chimbala. Pero es que tus rimas, profeta, son demasiado malas. Ok, mira, no me digas nada. No me digas nada. No me digas nada. Vuelve y lo repite. No me digas nada. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Así me decía. No me digas nada cuando se lo estaba introduciendo. Es que tú no me lo estabas introduciendo. Por eso ahora que yo te la estoy poniendo. Yo contigo nunca me he acostado. No, porque tú eres demasiado retrasado. Oye, ahora yo prosigo. Se está guillando que no se ha acostado conmigo. Ah, no, claro que no. No me tripea. Escúchame por ofenderte. No me acuesto con mujeres tan feas. Es que yo no soy fea. De verdad que no. Que yo así que la caldea. Porque yo lo hago como sea. Yo soy bonita. Oye, lo es. Él no pertenece a aldea. Aldea, pero tú no lo combinas. Que tú eres bonita. Mierda, tú tienes un buen autoestima. De verdad, yo estoy ativa. Ella no es bonita. Lo que tiene es una belleza negativa. Una belleza negativa. Y claro, de verdad que sí estoy atractiva. Porque de verdad que yo estoy buena. Tú de verdad con eso es lo profeta. Tú lo que des pena. De verdad, buena rabandora. Estoy montado, tengo cuarto. Por tal que te gustó. Porque tú eres una chapeadora. Que solamente te interesa el dinero. Y solamente te interesan mis sonidos del freestyle. Tu sonido del freestyle. Yo lo mando contigo. Tú sabes que no soy un cuero. Por favor, mira. Tírame el beat bien. Que rapeando contigo yo me llevo un cien. Oye, y esta tipa se robó el show. Que no un cuero, pero lo coge slow. Se ha robado todo el show. Mangó contigo con R8, con Chema. Y también se lo dio a Digno. Ojalá. Tres, dos, uno. Tiempo. Yo no he mandado con ni con freestyle. Con esto te repito. Mira que no soy un cuero. Tampoco te lo di así. Porque no tienes cuarto. No tienes nada. Es un maldito buena vida. Claro que no me lo dices a mí. Gracias por el mechazarme este día. Yo sí fui feliz. Es verdad. En el momento. Estaba el Chema y R8. Vamos a mandarle la boteta. En el mismo tiempo. En el mismo tiempo. Pero por este momento. Por ti lo siento. Dije que R8. Tú estás loco, muchacho. ¿Ven? ¿Qué pasó? ¿Te picocho? Es verdad. No lo sabes. Yo no distingo. Yo soy el más lindo de Santo Domingo. Es verdad. No lo distingo. Y que quemándose con R8. Tienes que mangar con fritales de linda. Es que yo no conozco a R8. Esto es 4x4. No 8x8. Es que en esto me distingo. Y tiene que decir profeta. Que tú eras yo. Me lo dijo mi mamá y también mi novia. Me lo dijo todas las mujeres. Porque tú me odias. Es verdad por la querella. Tú no tienes nombre artístico. Este es Amara. Pero versión Villamella. Amara versión Villamella. Y rapeando la yoja te atropella. Porque de verdad que yo gusto. Y yo te voy a matar manito. Pero de un disgusto. Es verdad. Dije que ella gusta. Que autoestima. Dije que ella gusta. Es verdad. Yo prosigo. No me quiero besar que tú gustas. Una pregunta. ¿Quién te lo dijo? Yo gusto. Me lo dije yo misma. Me lo dije cuando estaba encima de la tarima. Porque yo tengo reflejo. Me lo dije yo misma cuando me miré a mi espelda. A tu espejo. Pero yo tengo la ley. El día que estaba yo estaba cantando. Y tú estabas mamándoselo al DJ. Allá en la tarima. Y esa se comiste espagueti aquí en la esquina. Claro. Comiste espagueti aquí en la esquina. Porque tú sabes que yo he demasiado fina. Tú sabes que no he de esta fina. Tú me querías mangar. Por mi casa y en la esquina. Es verdad. Guanajo. Muchos mentiras no los cojo de relajo. Esto para mí es un trabajo. Está como la princesa. Mucha teta pero no tiene nadie abajo. De foca. Que no tengo nadie abajo. Mira vete para allá muchachos del carajo. Tú no ves que yo tengo de todo mi amor. Mira yo sí que estoy buena. Tú no es mi fruta. Diablo que autoestima. Hasta ella misma se gusta. Yo combino. Tú te gusta tú misma. Entonces tú tienes un gusto asesino. Claro que tengo un gusto asesino. Vale el viejo. Todos los que dijiste pana no combino. Porque es verdad que tú no sabes de freestyle. De freestyle no. Es verdad. Yo lo sustituyo. Mariles que dejen de hacer bulla. A todos esos maridos tuyos. Que están por ahí desacataboseando. A todos los que están haciendo bulla. Tú se los ha terminado más. Es que estos tipos no son maridos míos. Así que conmigo para evítate un lío. Porque yo se te estira pulla. Ojalá tu profeta que yo sea mujer pulla. Te digo por qué ignorante. Es verdad tú sabes no soy un faltante. Yo se lo digo ahora. El cuerpo le dice en la cabaña. Porque está abierta a las 24 horas. Ningún 24 horas. Por eso es que tu mujer le dice a la licuadora. Esa sí que se la da a todo el mundo. Esa tiene un hoyo. Mira demasiado profundo. Y por qué tú criticas a mi novia. Porque no tuve contigo a mi novia. Usted la obvia. Esa es una realidad típica. Que le tiran a mi novia. Porque a mí no me pudieron llegar. Será tú que no me pudiste llegar. Y me tiraste por basta. Yoja cuando vamos a mangar. Yo te quiero robar yoja. Vamos para la cabaña. Tú sabes vamos a. Ah tú te llamas yoja. Yo ni siquiera me sabía tu nombre. Cuando yo te vi yo pensaba que tú eres un hombre. Es que yo tengo la actitud. Ella se llama yoja. Pero la más grande yoja hay una mejor que tú. Tiempo. En 3, 2, 1, tiempo. Porque dije que yo parezco un hombre. Y todo esto manito dime. Ya no te asombre. Que tú hallaste una mejor que yo. Una mejor que yo. Miren esta vuelta se vuelve yo. Mira ya vuelve. Y ahí todo esto un hombre. Miren todo esto para que lo vean los hombres. Recuerda que yo tengo el mando. Dije miren todo esto. Recuerda que los travestis también lo están operando. En el cano sal tu travestis. Yo de verdad te tiro con la X. Dime esa cadena a la rayo. Por eso es que te votan que tú eres demasiado pariguayo. Es verdad yo no te odio. No hable de esa cadena. Que esa cadena no lo podía yo comprar a tu novio. Ese novio tuyo es un microbio. Que no tiene cuarto. Y lo que vende es petróleo. Él vende petróleo. Claro que yo estoy soltera. Es que yo no tengo novio. Porque el novio mío iba a ser tú. Pero tú me dejaste porque eres carente de actitud. Claro yo te dejé. Escúchame que tú no estás mini bebé mi amorcito. Yo me condicé. Ahora. Es verdad no condes coro. Tú me pones un 5 mil y puede ser que te haga coro. Si conmigo te haga coro. Yo lo que te puedo tirar por el inodorro. Porque yo me cotizo. Dije que tiene más nivel que yo. Pero dáselo al profeta. Para que tú veas al nivel del placer. Tú vas a llegar a la meta. A mí no se me respeta. Porque yo tengo un doctorado especializado en mamá riqueza. Pues entonces ven y hazlo conmigo. Y se ve mejor que mi amigo. Para que tú cojas gusto. Y para que no me lo con tu novio para allá de un discurso. Es verdad no sabes la recámara. Que lo haga contigo. Sácate ese pezón a votar que te lo vamos en la cámara. Es verdad estoy activo. No tienes detrás aquí video. Vamos a ver ahora por lo en vivo. Yo no soy una actriz porno. La verdad que no que no andan a vería. Eso era lo que tú querías. Que yo me sacara un pezón ahí para estar en mamá mería. Para estar en mamá mería. Para tener loquería y en pornografía. Es que yo tengo la actitud. Tú no quieres sonido. Sácate la teta para que te haga viral en YouTube. Es que yo no me quiero hacer viral en YouTube. Yo no soy una guaremate. Yo no soy igual que tú. Porque yo tengo pilas de actitud. Dime que lo que es. Que lo guau, que lo guau, que lo guau. Que lo guau, que lo guau. Y que el profeta que no es igual que yo. Y solamente el hospital está enseñando la teta. Teta, teta, me concentro. Siempre enseñan la teta cuando carecen de talento. Porque cuando carecen de talento. Pero en este momento mi pana por ti lo siento. Es que de nada vale. Es que yo no la he hecho para adelante. Es que ellas mismas sobresalen. Es el ignorante. Ahora, mírala bien menor. Son grandes. Es verdad, se hincha. Esas son de plástico. Si tú la pincha, se pincha. Esas no son de plástico. Esas de verdad que no se hincha. Porque de verdad que no. Que yo se higa, yo jajo. No sé yo qué decir. Que tú no me das. Es verdad, tú sabes. Ignorante. Esos son los nuevos hoteles que vienen con las tetas grandes. Ahora no es la realidad. Te voy a poner un reto. Sácate el pezón. A veces esas tetas son de verdad. Es que yo soy. Que eso es tu novia. Mira, yo no soy demasiado obvia. ¿Tú crees que yo me voy a volver a olvidar? Sacándome una tetas para... Ok, tú sabes. Bravo. Es verdad, eso te duele. Es más, quítate solamente la brusa. Queremos verlo, Graciela. Es verdad, yo tengo el mando. Yo me estaba cotizando, pero por tu tetas me estoy interesando. Ven a ver. Ven a ver que son de verdad. Te demuestro que no tú sabes fritalia. Ahí está. Ven, que tú no eres nada. ¿Te daño mi amor? Yo no tengo nada. Pero déjame ver de nuevo. Yo ahí vi como una vaina rara. Enfócalo en mi cara. A ti te falta un person. Era que tú tenías cáncer de mama. No. Mira, no me hable de eso. Que tú lo que vas es retroceso. Mira, te estás pasando de la raya. Porque tú eres un ratero infusión. Malito canalla. Canalla, pero tú eres un lunático. Ya yo lo vi a el VIP. Pero enseña, dale una brecha a los fanáticos. Es que yo tengo la actitud. ¿Tú eso sí quieres que me sigan? Tienes una brecha en YouTube. Quieres una brecha. ¿Tú quieres que se está como sospecha? Mira, yo no te voy a enseñar mi peso. Claro que no. Tú eres muy bogarrón. Claro que yo no soy un bogarrón. Pero a nivel de sensualidad yo sí tengo el don. Es que yo tengo la mandón. Pregunta la gente de la Romana cómo me apodaron el chingón. Sí, era yo. El chingón. Pero tú no quieres un maldito maricón. Tú sabes que yo acá te metes cabra. Miren, en esta vuelta no voy a decir más las palabras. Ay, yo no le meto. Es que déjame ploder, aquí. La alebró los recitos, pero no voy en la boca. Ahí fue tu besita. A ti. Déjame ploder, yo. El profeta es rebelde. A ti, de la mía. Yo, a mi duro. Yo, a mi duro. A ti. A ti.